El capítulo aquí en Yuma, Es un privilegio grandioso tener esta invitación para regresar nuevamente, tuvimos un tiempo maravilloso, me hizo sentir muy bien al escuchar los testimonios y estas finas palabras de parte de la gente, y eso como que lo anima aún un poco, me informó que el hermano de Las Vegas quería una reunión allí en el capítulo, que lo hubiera inmediatamente después del servicio, que el servicio termine aquí. Tenemos un tiempo, dice él, en el cual podemos ir justo en enero antes de la reunión de Phoenix, ven, para ir a Las Vegas. Así que siempre hemos querido llegar allí. Yo creo que el hermano R. Wilson antes estaba allí hace mucho tiempo, quizás aún esté allí, él me pidiera ya a él y la hermana Wilson. No tuve la oportunidad, así que quizás esta será la ocasión cuando pueda ir. Sencillamente ve a Billy Powell, al hermano Roy Borders, creo que él se encuentra aquí en algún lugar. Alguien dijo que el hermano Roy estaba aquí, hermano Perry Lee o cualquiera de ellos, podrán informarle. Simplemente establezca las fechas para nosotros. Ahora, hace un momento, vi a varios ministros aquí, lo cual me da mucha alegría conocer a mis hermanos. Será tener tiempo para ir a casa con ustedes porque sé que tienen la mejor cocinera que hay en todo el país. Eso está muy bien. Ahora, hermano Perry realmente recibió dos esta noche. Él tiene ya dos tachas en contra suya. Una de ellas por haber interrumpido el micrófono allá afuera. Porque usted lo tenemos culpable de eso, hermano Perry. Realmente no pienso que usted fue culpable, pero usted, alguien estaba preparándose para hablar. Eso fue algo cómico. Y entonces, después la otra noche, él salió ahí y estaba hablando. Dijo, oye, contándole al hermano Collins, a algunos de ellos. Dijo, la cena estuvo sabrosa, pero dijo, voy a contarles. Dijo, ese hombre debe ser un español o algo, un mexicano. Ese fue el picante más fuerte de ellos jamás haya probado comentar de esa manera. Y él estaba hablándole al cocinero. Él le respondió, yo soy el cocinero. Y tienen a los de Texas. A Canarias y a nosotros lo encargaremos después de un tiempo. No es así si él se queda con nosotros. Realmente es bueno estar aquí. Me supongo que eso no suenan como chistes, pero mostrando un sentido de humor. El cual el señor mismo tuvo un sentido de humor. Ustedes saben, él dijo, Herodes, vayan, díganle a esa zorra, ven. He aquí hecho fuera, el hermano se ríe, he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi vida. Así que, si él tiene un sentido de humor, pues creo que no nos hará daño a nosotros de vez en cuando. Y ahora, se ha hecho tarde y normalmente yo predico como por cuatro horas. Así que en esto, no siendo la cortesía del hermano y de la hermana aquí del capítulo, recortaremos eso bastante en esta noche. Solo le dije a Terry, dije, Dijo, ¿será que ponga una cinta de solas? No, Terry, este es un banquete. Y eso es como de 30 o 40 minutos para hablarle a la gente sobre algo. Aunque, es tu intento en cada ocasión, sabiendo, sabiendo eso. Cuando yo era un muchachito, la gente solía venir a escuchar porque yo era un muchacho predicador. Simplemente un joven, un muchacho. Ellos decían, pues, Billy Branham, ustedes saben, es solo un muchacho, nunca terminó la primaria, no tiene educación. Y venían a escuchar mis palabras entrecortadas en inglés de Kentucky. Y así que ellos, de manera rara de hablar. En una de las reuniones, aquí no hace mucho, dijeron, nos pondremos todos de pie para cantar el himno nacional. Yo me levanté y canté por mi viejo hogar allá en Kentucky. Esa era la única nación de la que yo sabía. Así que ese era el himno nacional hasta donde a mí conocía, concernía. Así que ahora, después que uno ha madurado, aunque pues nosotros y él ha entrado, uno tiene que tener algo más que eso. Nosotros tomamos, Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como un niño. Y pensaba como un niño. Uno actúa como niño. A medida que uno crece, entonces uno comienza a tomar sus primeros pasos, tambalear y caer, levantarse e intentarlo de nuevo. Y uno, después de un tiempo, llega donde puede caminar una línea recta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora como soldados de la cruz. Es tiempo de caminar una línea recta, directo por esa carretera, hasta la gloria. Sí creo que estamos viviendo las escenas finales de la historia de este mundo. Verdaderamente creo que la venida del Señor posiblemente está más cercana de lo que pensamos. Así que ahora, por cerca de 30 minutos de su tiempo o algo, me gustaría llamarle la atención a una escritura que me gustaría usar como texto. Y referirme aquí a algunas más. Sentado en casa, el otro día estaba meditando en este pensamiento, entonces me vino a la mente, pues, No sé, hablando de tantas escrituras, solo tomaré parte de esto y precisamente para los servicios cortos como el de esta noche. Quiero mencionar una cosa mientras ustedes abren los salmos. En el primer salmo, el salmo 27, quiero leer los primeros cinco versículos. Me gustaría mencionar esto, Conciente a estos capítulos de los hombres de negocio del Evangelio completo. Mi hermano Perry estaba hablando sobre los libros y demás, y los libros nuevos que han recibido. ¿Cuánto recuerdan cuando tuvimos la cinta? Y lo predicamos por acá en Phoenix en una de las convenciones sobre señores, ¿qué hora es? Ahora, se fue el comienzo de ese libro. ¿Ven ustedes cuando esto aconteció? Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios para esta hora, como para que algo no se nos esté aproximando ahora mismo. Estamos, es demasiado real. Las cosas que uno, sería asombroso a ustedes, solo dejarles saber lo que realmente está aconteciendo. Muchos de ustedes quizás extraños escuchan a estos hombres que se levantan, hacen estos comentarios en cuanto a un mensaje de esta hora, y cosas así. A lo que ellos están refiriendo es la promesa de Dios para esta hora, lo que Él prometió hacer, y nosotros lo vemos a Él vindicando según la Escritura exactamente lo que Él dijo que haría. De esa misma manera. Predicho y da perfectamente exacto cada vez porque es Dios diciéndolo. Si un hombre no interesa a quien fuera, si él tratara de hacer tal predicción, existe una posibilidad en 10 millones. Si un hombre le dijera a usted que cierta cosa acontecería, y que aconteciera en cierto tiempo, sería una entre 10 millones. Y luego también, el lugar donde sucediera, sería una posibilidad entre 100 millones. Y también la hora en la que sucedía, eso continuaría aumentando más y más, y la manera en la que sucedería y lo que acontecería y demás, eso va mucho más allá que una divinación. Cuando nosotros lo vemos tan perfectamente una y otra vez, entonces, ese es Dios. Y luego miramos nuevamente en las Escrituras, y eso puede parecernos muy extraño, pero miramos en las Escrituras sin siquiera saber dónde buscar, y el Espíritu Santo lo presenta y simplemente une la palabra entera y forma allí el cuadro para mostrarnos justamente la hora en la que estamos viviendo. Estamos cambiando de dispensación. Estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en una esquina, como un albañil construyendo una esquina. Todos comienzan poniendo los ladrillos recto por la misma línea, con una cierta denominación, cuando comienza y empieza a rodar recto por la línea, todo marcha bien, pero es cuando se llega a esas esquinas en las que hay que voltear hacia el otro lado. Dios no está construyendo un muro, Él está edificando una casa, ¿ven? Hay muchos cortes y esquinas que Él ha predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no, entonces tiene que ser derribada nuevamente. Así que nosotros, nosotros alabamos a Dios por su bondad y por el compañerismo de ustedes, y por las puertas abiertas que el Señor nos ha brindado a través de estos hombres de negocio. Siempre he contendido que yo no creía, yo sí creo en la gente, en las denominaciones, pero no tengo mucho tiempo para exhortar las denominaciones, porque cada una levanta un cerco a su alrededor, y es igual, creo yo, al dicho del hermano David, como él estaba creando unos patos, dijo que el río creció y cada pato, ustedes saben que harían compañerismo el uno con el otro, y no podían hacerlo porque estaban todos cercados, pero cuando el agua alcanzó cierto nivel, simplemente hizo flotar a los patos, librando del corral. Así es como yo, yo creo que es la manera de hacerlo. Simplemente que el agua está subiendo, y nosotros podemos salir del corral y tener compañerismo uno con el otro, ustedes saben, teniendo el verdadero amor de Cristo en nuestros corazones. Y estos hombres de negocio, del evangelio completo, ha sido un oasis para mí. Porque muchas veces tengo hermanos, buenos hermanos, me supongo, toda denominación que he conocido, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, todas las distintas clases de pentecostales, iglesia de Dios, y nazarenos, peregrinos de santidad, buenos hermanos por todas partes. Pero muchas veces ellos no me pueden tener en su comunidad, porque, miren, no es que ellos no lo crean, pero vean, eso les cortaría de su denominación. Y cuando uno hace eso, por supuesto, allí termina todo. Aquí no hace mucho un hermano metodista que vino a mí, no diré su nombre, un buen hombre. Yo estaba escribiendo una tesis sobre sanidad divina, y vino a mí para hablar un poco. Sentamos y platicamos por un ratito. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya es que ustedes siempre andan todo el tiempo con esos pentecostales. Y entonces, que la iglesia metodista lo patrocine, yo vendré. Eso era diferente. Él dijo, pues, desde luego, yo no soy la iglesia metodista, simplemente pertenezco a ellos. Yo dije, esa es la cosa, ellos son los pentecostales, son los que abren sus puertas. Ellos son los que puedo alcanzar. Y todo aquel que abriera la puerta, pues, estamos dispuestos a entrar. En Apocalipsis, el tercer capítulo, dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, y cenaré. Y este fue Jesús. Todos sabemos que será Cristo. Y él es la palabra. Es correcto, él es la palabra. Así que los hombres del negocio, el negocio del evangelio completo, ha sido un oasis donde podemos reunirnos. Ninguna iglesia lo está patrocinando, todos unidos. Los hombres de las iglesias, y nos reunimos y tenemos compañerismo a través del mundo, por todas partes. Y he ayudado a establecer muchos, muchos capítulos por el mundo entero de hombres de negocio, el evangelio completo. Estoy agradecido por esa oportunidad que me fue otorgada. Y los hombres de negocio lo patrocinan, luego todas las iglesias, ellas de todas maneras asisten. Por lo tanto, yo nunca quiero tratar de sacar a nadie de su iglesia. Simplemente permanezca en su iglesia y difunda la luz. ¿Ve usted? Sea un verdadero cristiano, su pastor le apreciará. Un sincero, santo, genuino, fiel. Cualquier hombre que cree en Dios apreciará a una persona como esa. Sí. Ahora, le agradezco al hermano aquí y a su esposa y a este capítulo por esta oportunidad. Que este capítulo crezca. Que las bendiciones de Dios descanse sobre ellos y que sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a cientas y cientas de personas antes de la venida del Señor. Igual para todos ustedes de los capítulos representantes aquí de los capítulos. En el libro de los Salmos, ahora, deseo hablar sobre un tema muy extraño en esta noche, solo por un ratito. Tengo algunas escrituras anotadas aquí y pensé que quizás esta noche hablaría sobre algo diferente. Pero veo que el tiempo va corriendo y pues no quería demorarme tanto así. Entonces, sabría acá, yo tuve otras escrituras. Y quiero hablar sobre el tema de el rapto. ¿Ven? Ahora, nosotros creemos que habrá un rapto. Todos los cristianos lo creen. O los que leen la Biblia, ellos creen que habrá un rapto. Y ahora para la lectura, como base, leeremos el Salmo 25. Quiero decir, disculpen, en el Salmo 27, versículos del 1 al 5. Jehová, Jehová es mi luz, mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. que un ejército acampe contra mí, temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, voy a hablando sobre este tema y puede ser que algunos de ustedes difieran con las las avenidas que yo tome. Pero ¿cuántos aquí creen que la Biblia enseña que habrá un rapto de la iglesia? Sí, Señor, eso es correcto. Exactamente, un arrebatamiento de la iglesia, aunque usted sea metodista, bautista, preguitareano o quien quiera que usted sea, pentecostal, sí habrá un arrebatamiento. Y pienso que cuando hablo, yo no simplemente subo aquí solo para decir algo, lo cual pienso que le agradaría a la gente. Nunca he sido culpable de eso. Quiero subir aquí y decir algo conforme sienta guiado a decirlo, lo cual pienso será de ayuda a ustedes. Algo que sirva para avanzar su experiencia con Dios. Si usted es un cristiano, y si usted no es un cristiano, que le dé tanta vergüenza de sí mismo que usted llegue a ser cristiano. Y así ha sido el propósito con el que siempre he tratado de alinear mis pensamientos a medida que el Señor me ha guiado. Ahora, hemos sido advertidos cómo es que la doctrina de esto en los últimos días sería mofada. Sí, por favor, sencilla, leemos esto. Leemos esto. Es solo un minuto. Está en 2 Pedro y el tercer capítulo. Invítanos leer solo un momento sobre esto, el tercer capítulo y el tercer y cuarto versículo. Veamos si esto no es así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua susciste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ahora, entendemos la razón por la que este tema no es tomado seriamente. Es porque aquí el profeta ha dicho que en estos últimos días vendrían estos mofadores diciendo estas cosas. Esto ha sido predicho. La razón que la gente está comportándose en la manera que lo hacen no ciertamente está esperándolo porque la Biblia dice que en los postreros días serían impetuosos, enfatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. Esto se evita. ¿Podemos esperar una personificación de la verdad? Ciertamente. Cuando Moisés bajó a Egipto para liberar a los hijos de Israel solo con un palo en su mano como vindicación con el Dios del cielo respaldándole, él logró un milagro. Ellos vinieron personificadores tras él y obrando lo mismo que él hizo. Ahora, ellos vinieron secundariamente después de él haberlo hecho primero, luego ellos aparecieron porque ellos estaban copiando lo que él hizo, personificando al original. Hallamos eso. Entonces usted dirá, pero eso fue en los días de Moisés. Pero la misma escritura dice que aparecería nuevamente en los últimos días. Así como Hannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres de mente reprobados consignientes a la verdad. ¿Ven? Personificaciones. Toda clase de cosas para perturbar a la gente. Y entonces, si este rapto que está por suceder y cualquier cosa que Dios tiene por la línea de su palabra, siempre hay algo que sale para perturbar eso, si es que pueden. Es el propósito de Satanás lograr eso. Dijo el hermano aquí de la reunión allá en Las Vegas. Satanás dijo que el mundo era de su dominio y que eso allá era su cuartel general. Yo sé que Satanás es el dios de este mundo. Toda nación debajo del cielo es controlada por él. Así es exactamente. Este mundo le pertenece a Satanás. Pero Jesús lo conquistará. Satanás se lo ofreció algún día y él lo rechazó. Pero lo dijo porque sabía que él sería heredero en los tiempos venideros. Burladores. Sencillamente miremos por un momento solo esa palabra antes que avancemos. Burladores. Leía un periódico hace como dos semanas en Tucson y un ciudadano de Inglaterra había hecho una declaración que estaba en los titulares del periódico que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo simplemente fue algo fingido. entre Pilato y Jesús él vino para solo para hacer algo de sí mismo. No hay manera de refutarle eso a ellos porque todas las cosas de Dios deben ser recibidas por fe. Debemos creerlas. Ahora, él prosiguió a dar una descripción de cómo eso pudo haber sido hecho. No sé mucho allí en esa gran nación en Londres en Inglaterra más bien donde John Wesley y Charles y muchos de esos grandes predicadores de los primeros días Spurgeon y ellos predicaron el evangelio en los mercados y por todos los lugares ellos rechazaron ese mensaje para su día y ahora miren lo que son hoy. Allá es donde el hermano Williams y ellos están esta noche. Es uno de los países más bajos y degradados del mundo. He estado por todo el mundo pero no conozco nada que pueda ser más ilegítimo que Inglaterra. Billy Graham dijo lo mismo pues él tuvo que sacar a su esposa a los parques a causa de los actos entre hombres y mujeres ocurriendo públicamente en los parques. Cuando yo estuve allí nunca vi algo que quebrantaría más el corazón de una persona como lo que acontecía en Inglaterra la cual tuvo la oportunidad y en una ocasión dirigió al mundo en una reforma. Sencillamente muestra cuánto se puede decaer. Pero miren lo que causa eso el mensaje que salió en aquel entonces los ingleses procuran aferrarse hoy a ese mismo mensaje eso no funciona para hoy eso no funcionará ¿cómo? Que si Moisés hubiese venido y traído el mensaje de Noé construiremos un arca y flotaremos por el Nilo no hubiese funcionado ni tampoco hubiera funcionado el mensaje de Jesús allá con Moisés y ni tampoco funcionará el mensaje de Huesli en el de Lutero o el mensaje de Lutero o viceversa pues nosotros nuestra última gran reforma fue Pentecostés y hoy estamos pasando más allá de eso y el mensaje Pentecostal no se mezclará con este porque ya es otro día toda la palabra de Dios pero se está formando como los pies brazos subiendo formando una novia para el rapto no vi que mal aquella gente allá ellos vivieron para su mensaje entonces ellos saldrán los que estaban en la novia así como la vida pasando a través del tallo del trigo abandona el trigo o la cáscara pero el trigo se forma igual que el grano de trigo que cayó en la tierra y que no hace mucho yo estaba leyendo un libro que escribió algún alemán en forma de crítica él dijo de todos los los fanáticos en el mundo William Brown los sobrepasa todas dijo él pues no es más que un él es él es un mago él hace estas cosas el hombre sin saber y el hombre era un crítico él ni siquiera creía en Dios él dijo un Dios que pudo estar allá durante las edades de los curantismo con las manos cruzadas sobre la barriga y reírse de tantos cristianos madres en cista y supuestamente sus propios discípulos madres con niños pequeños y demás y permitir que leones se los coman los comieran y nunca siquiera mover una mano ven ustedes donde la mente carnal donde la educación y todo eso no puede captar la visión el grano de trigo tenía que caer en la tierra así como Jesús tuvo que caer para resucitar de nuevo así también tuvo que caer la iglesia de Pentecostés ella tenía que entrar en la tierra en esas edades de los curantismos cualquier grano que cualquier grano que entre en la tierra tiene que pasar por ese tiempo oscuro para poder producir pero empezó a brotar en Martín Lutero pasó por Wesley saliendo en Pentecostés y entrando ahora para concluir el grano ahora los sistemas denominacionales que estos dejaron atrás son tallos es todo eso deberá ser quemado el sistema denominacional pero el verdadero grano de trigo que salió de cada una de esas reformas será arrebatado en la novia todo eso juntamente constituirá la novia ahora vemos que allí en Inglaterra no hace mucho ellos personificaron la constitución un grupo de esa gente con esos muchachos con ese cabello largo y demás gritando llamando a Jesús papito y todo eso así a la inmundicia y ahora usted dice pues eso es en Londres Inglaterra fíjense lo que salió en el periódico la semana pasada aquí en América algún gran doctor en divinidad y un instituto muy distinguido dijo que la crucifixión fue fingida dijo que Jesús simplemente se causó eso intencionalmente que él había bebido de la hierba mandrágora y la encontramos en Génesis donde es mencionada es una hierba como la marihuana o algo y es hallada en el oriente allá y si uno la bebe lo pondrá a dormir quizás y uno queda como muerto desplomado y todo por dos o tres días corridos dijo él cuando él le dieron el vinagre y la miel es muy posible que esa era la hierba de mandrágora y ellos al hacerlo le dieron eso y él se desplomó como si estuviera muerto ellos lo pusieron en la tumba y lo atendieron allí después de dos o tres días por supuesto para regresar entonces ya viajaba despierto otra vez se encontraba bien dijo él se fue a la India y murió allá en algún lugar un hombre cualquiera procurando fingir una religión en primer lugar día en el que estamos viviendo mofadores ven el día del cumplimiento de la profecía Dios asignó su palabra para cada y cada una de esas edades tiene que manifestar esa porción y él también preordenó hombres para dicha edad para cumplir esa palabra cada vez que él asignó su palabra también asignó un hombre para ella cuando la asignó en el tiempo de Moisés él asignó a Moisés para ella cuando le asignó el tiempo para que naciera el Hijo de Dios le asignó a él para ello en cada él asignado a su hombre preordenado como dijo la Biblia nada si Dios es infinito omnipotente todopoderoso omnipresente omnisciente pues entonces él conoció todas las cosas desde el principio así que él sabía no hay nada fuera de orden solo somos nosotros que lo pensamos que así es todo marcha busquen en su palabra y vean lo que él está haciendo entonces lograremos entender ahora solo piensen en primer lugar si aquel ministro hubiese pensado que cuando le pusieron el vinagre y él en la boca él lo escupió que para comenzar él no lo recibió simplemente son burladores que están surgiendo y otra cosa cómo es que este Jesús de Nazaret cómo es que su vida cuadró con cada profecía del Antiguo Testamento cómo pudo haber sucedido pudo haber sido sin ser ordenado así por Dios su vida cuadró con toda profecía del Antiguo Testamento otra cosa si aquellos discípulos lo hubieran fingido de esa manera entonces por qué fue que cada uno de ellos murió en martirio y aún el apóstol Pedro dijo ponga mi cabeza hacia el suelo no soy digno de morir igual que él cómo fue que tomaron a Andrés y lo voltearon de lado sobre la cruz ellos cada uno se dio su testimonio con su propia sangre le creyeron y le amaron y dieron sus vidas por él si él hubiera sido un impostor por qué hubieran hecho eso vean la explicación espiritual no la capta no la capta la gente estuvo aquí un gran hombre no hace mucho algún gran rabino que escribió que mientras Moisés pasaba por el mar rojo dijo en realidad no era agua las aguas en ningún momento se amurallaron dijo lo que sucedió fue que en el otro extremo del mar muerto había una gran cantidad de caña y él pasó por encima de las cañas de agua las cañas de agua allí no había agua sencillamente un cañaveral un océano de cañas por las cuales pasaron y muchos hombres del que no lo creen ellos aceptan eso sino hace mucho cuando este primer astronauta subió él regresó y que no había visto nada de Dios eso incluso hizo que algunos ministros cambiaran de parecer ellos creían que Dios vivía allí por arriba en algún lugar a unas 150 millas de altura pues vaya como la educación y sabiduría de este mundo ha convertido a la iglesia en rastrojo inútil su educación y el sistema de educación ciencia y civilización son del diablo es la civilización del diablo la Biblia lo dice y nuestra civilización que vendrá no tendrá nada que ver con esta civilización para nada no habrá nada de ella en lo absoluto será una civilización diferente en esta civilización y en este mundo científico que tenemos entre más ciencia más científico nos convertimos más descubrimos cosas para la muerte trampas para matar y de todo en esa nueva civilización no habrá muerte ni enfermedad tristeza ni dolor ven no habrá nada de eso así que esta civilización tendrá que ser destruida porque es del diablo nos damos cuenta en Génesis 4 que la gente de Caín comenzó la civilización construyendo aldeas y ciudades y cosas así instrumentos de música y tuvieron éxito en la ciencia y la gente se alejó más de Dios pero un religioso más cuando apareció la gente de C ellos comenzaron a aparecer a invocar el nombre del Señor oh al hablar de uno tan sutil yo no estoy aquí para leerle los sentimientos a nadie ni hablar de alguna iglesia y si usted está aquí pertenece a esta iglesia yo no estoy diciendo esto para leerle sus sentimientos porque también hay igual número de personas buenas como las hay en otras iglesias pero leía en Shreveport la semana pasada donde la iglesia católica hizo una declaración y vemos ahora donde todas están uniéndose en el gran concilio ecuménico y demás exactamente cumpliendo lo que la Biblia dijo que harían exactamente ahora nos enteramos que ellos dijeron pues la Biblia uno de los protestantes quiere aferrarse a esa Biblia les dijeron la Biblia no es más que un libro una historia de la iglesia y ni siquiera estaba en forma literaria hasta hace como 250 años siempre ha sido la iglesia dijeron era la iglesia no la Biblia y la Biblia simplemente la historia de lo que la iglesia hizo que mentira más sutil hemos tenido la Biblia por 3000 años el antiguo testamento había sido escrito como escritura por cientos y cientos de años antes de la venida de Cristo sencillamente es algo sutil del diablo nos damos cuenta en este día con esta gran burla y mofa que hacen de la Biblia intentando acabar con ella Dios tiene que juzgar a la iglesia por algo no sería justo no pueden venir por esta calle y arrestarme y decir que voy a 30 millas por hora en una zona de 20 millas por hora a menos que exista algo allí para decirme que solo me es permitido conducir a 20 millas por hora eso tiene que estar allí y Dios va a juzgar la iglesia va a juzgar a la gente algún día nosotros sabemos que hay un juicio que viene así que si él va a juzgarla por medio de la iglesia católica entonces por cual iglesia católica si la va a juzgar por los metodistas los bautistas están perdidos si la juzga por los unitarios entonces los dualistas están perdidos ¿ven ustedes? ¿por medio de qué la va a juzgar? dijo que la juzgaría por Cristo Cristo es la palabra entonces es por la palabra de Dios por la cual Dios juzgará en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habito entre nosotros el mismo ayer hoy por los siglos así que él la juzgará por su palabra ahora nos damos cuenta que en este día cuando están tratando de descartar la Biblia acepten la iglesia la Biblia no la queremos es más bien la iglesia así pueden hacer cualquier clase de credo cualquier otra cosa y ajustarse a eso pues como mencionaba la otra noche en Shreveport la comunión cuando mataban ese cordero como sacrificio no debía haber ninguna levadura entre ellos por todos los siete días nada de levadura ningún pan leudado todo tenía que ser sin levadura eso representó las siete edades de la iglesia que ahora obtenemos en el libro aquí y no había nada de levadura que es algo siendo mezclado con ella y mezclamos credo y denominación y de todo lo demás con la palabra y aún persistimos en llamar eso la palabra no habría levadura durante todos los siete días y aún lo que se come hoy no intente guardarlo para mañana quémelo con fuego antes que venga la luz del amanecer porque viene surgiendo un mensaje nuevo y algo nuevo intentan retenerlo para otro día pero esa ha sido la actitud de la iglesia un avivamiento surge y de repente dentro de unos tres años comienzan una organización a base de eso una denominación comienza una organización pero ha notado usted esto ha estado ocurriendo ya por 20 años y no hay ninguna organización y nunca la habrá este es el fin el trigo ha venido de nuevo a trigo el trigo ha regresado nuevamente a su grano la cáscara se ha separado y el trigo tiene que permanecer en la presencia del hijo para ser madurado no es algo extraño ese gran apagón eléctrico que hubo no hace mucho en la costa oriental ellos no lo podían entender Texas tuvo un apagón en la semana pasada ellos no lo pueden entender no se dan cuenta que esa es una señal no saben que las naciones están en quiebra Israel está en su tierra natal y estas señales están indicando que nosotros estamos en el fin al mismo tiempo están teniendo estos apagones no saben ustedes que esa es una señal de lo que dijo el profeta si pero habrá luz en el tiempo del atardecer que habrá una luz que saldrá en el tiempo del atardecer cuando los apagones y demás cosas estén aconteciendo de la manera como ocurren ahora miren como se oscureció el Papa acaba de visitar aquí recuerden allá en el tabernáculo cuando aquellas ustedes tienen las cintas me supongo todos se las reciben como el Señor mostró allí aquel día en el tabernáculo exactamente donde estarían esas edades de la iglesia y como estarían y yo las tenía dibujadas allí en el pizarrón que ya se da de la iglesia las cuales ustedes ven aquí dibujadas en el libro y bajó el Espíritu Santo en una gran columna de fuego fue directo allá atrás en la pared a la pared y las dibujó el mismo mientras 300 o 400 personas lo presenciaban justamente mientras el Papa comenzaba su viaje hacia acá de alguna manera la luna desvió y ellos tomaron las fotografías de la misma manera que fue dibujado allí en la plataforma ahora él hizo su viaje acá el día 13 subió 13 escalones dio la comunión 13 ahora nación cuyo número es 13 y apagones ocurriendo por todas partes ¿no ven ustedes donde estamos? estamos en el tiempo del fin burladores se levantarán en el día del final diciendo no hay diferencia en los tiempos de como era antes cuando nuestros padres durmieron pero cuando ustedes vean estas cosas comenzando a suceder levanten su rostro prepárense algo podría acontecer en cualquier momento Cristo viene por su iglesia ahora ellos no lo creen porque es un ellos no se dan cuenta que ellos mismos son quienes están dando cumplimiento a las escrituras realmente no tiene conciencia de que haciendo estas cosas y diciendo estas cosas ellos están dándole cumplimiento a las escrituras que tampoco Caifás el sumo sacerdote y todos los sacerdotes de aquel día que se mofaron y se burlaron de él no sabían que era el mismo Dios del cual ellos cantaban Dios mío Dios mío porque me has desabandonado en el Salmo 22 oradaron mis manos y mis pies cantando eso en el templo y él muriendo allá en la cruz pocos sabían que ellos mismos lo estaban haciendo aún Jesús oró Padre perdónalos ellos no saben lo que hacen porque de ellos en realidad se había predicho por las escrituras que estarían ciegos ¿sabían ustedes que está predicho de la iglesia protestante y la católica que en los últimos días estarían ciegas? de la misma manera a las escrituras con Cristo afuera intentando entrar porque dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no conoces que eres un desventurado miserable pobre de nudo y ciego y no lo sabes Apocalipsis 3 lo tienen regresando nuevamente a la ceguera pisoteando las cosas de Dios como si ellos eso no significaba nada para ellos mofándose y burlándose eso es lo que dice la Biblia pero para la iglesia la novia para ella el rapto es una revelación les revelaba a ella es la revelación la verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación del rapto ahora eso si es una revelación porque la revelación es fe uno no puede tener una revelación sin que sea fe fe es una revelación porque es algo que le ha revelado a usted fe es una revelación fe es algo que le ha sido revelado a usted como ocurrió con Abraham el cual pudo llamar cualquier cosa contra lo que le había sido revelado como si no existiera ahora fe eso es lo que es fe es la revelación de Dios la iglesia es edificada sobre una revelación el cuerpo entero que hace unas semanas yo hablaba con un buen ministro bautista él vino para hablar conmigo y dijo como hombre usted me cae muy bien pero dijo usted está muy confundido yo le dije entonces le pido que me ayude a enderezar me dijo él con la escritura él dijo nunca seremos capaces hermano Brannan de acomodar las cosas correctamente hasta que no pongamos toda palabra sobre palabra sobre palabra exactamente con el griego y así de esa manera dijo oh señor usted sabe que eso no es así yo dije aún en el concilio inicia desde allá 300 años después de la muerte de Cristo ellos estaban debatiendo cual erudito griego tenía la razón es una revelación el asunto él dijo yo no puedo aceptar revelación le dije entonces como puede usted aceptar a Cristo dijo él pues la Biblia dice aquel que creyere en Jesucristo tiene vida eterna y dije eso es cierto y también dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino únicamente por la revelación del Espíritu Santo que se lo haya revelado a él ven y lo tiene da la vuelta otra vez y cae nuevamente directo a la revelación tiene que ser revelado en la Biblia Caín y Abel no tenían Biblia para leer pero le fue revelado a Abel por fe lo cual es una revelación Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual Dios testificó que él era justo cuando a Jesús le fue preguntado aquí en Mateo 16, 17 y 18 no tenemos tiempo para leerlo pero si desean anotarlo él dijo quien dicen los hombres que soy yo el hijo del hombre uno de ellos dijo tú eres Moisés Elías o por el estilo él dijo pero quien dices tú que soy yo es el Cristo el hijo del Dios viviente dijo bendito eres Simón hijo de Jonás porque carne y sangre no te han revelado esto mi padre que está en el cielo te lo ha revelado sobre esta roca la revelación espiritual de quien es Dios de quien es Jesús y él es la revelación de Dios Dios hecho carne y revelado al mundo él estaba en el mundo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo revelando lo que era Dios en un cuerpo de carne eres el Cristo el ungido el hijo de Dios dijo carne y sangre te reveló esto sino mi padre que está en el cielo te lo ha revelado sobre esta roca yo edificaré mi iglesia la revelación de la palabra en su sazón yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia está sellado para los incrédulos aquí dice la Biblia en el capítulo 22 si alguno le quitara una palabra o le añadiera una palabra yo quitaré su parte del libro de la vida nos damos cuenta entonces que fue dado enteramente para creyentes y abre el libro de Apocalipsis y revela quien es el autor de todo este libro su aspecto era como el de el alfa y la omega desde Génesis hasta Apocalipsis Jesucristo el mismo por todo el transcurso y el revela su misterio entero en cuanto a sí mismo y sus planes para las edades de su iglesia que estaban por venir y fueron sellados allá adentro por siete sellos ahora el libro fue escrito pero entonces recuerden fue sellado con siete sellos y estos siete sellos no debían ser abiertos Apocalipsis 10 hasta el sonar del último ángel terrenal en la tierra Apocalipsis 17 y en los días del sonar del mensaje del último ángel séptimo ángel el misterio de Dios sería consumado en esa edad y esa es la edad en que estamos viviendo todos sabemos que estamos viviendo en la edad de la odisea no habrá otra edad después de esta no puede haber entonces estamos viviendo en la edad de la odisea y estos siete sellos que han guardado ese libro que han sido un misterio para la gente deberán ser abiertos en ese día eso es lo que él prometió ahora no será algo aparte de la palabra porque no se le puede añadir a la palabra ni quitar de la palabra tiene que permanecer siempre la palabra pero la revelación es para revelar la verdad de ella lo que significa haciéndola cuadrar con el resto de la escritura y después Dios vindica eso es la verdad Dios no necesita ningún intérprete él es su propio intérprete él da su propia interpretación al traer a cumplimiento las cosas que él dijo que sucederían como en el principio él dijo sea la luz y hubo luz eso no necesita ninguna interpretación eso fue vindicado ahora él prometió ciertas cosas para este último día en la escritura y ahí estaba así es como Jesús fue el hijo de Dios él prometió enviarlo cuando él estuvo en sus días aquí en la tierra y la gente no podía creerle él dijo escudriñá las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí si yo no hago las obras de mi padre entonces no me creáis pero si no podéis creer ni a mí creer las obras que yo hago porque ellas testifican de quien soy pues entonces en la edad de Wesley las obras que él hizo testificaron de quien era él en la edad de Lutero en la reforma pues seguro eso testificó de quien era él en los días de los pentecostales la restauración de los dones la restauración de los dones el hablar en lenguas y echar fuera demonios y los dones por supuesto eso testificó no hubo ninguna broma al respecto la gente dijo cuando eso primero surgió yo leí los libros sobre la historia de Pentecostés ellos dijeron eso no puede hablar mucho se encendiará se encendiará y se acabará por su propia cuenta todavía va a continuar rienda ¿por qué? porque eso nunca lo apagarán Dios dijo que eso existiría es aquella porción de la palabra y nadie podrá pagar eso y luego cuando la novia esté siendo llamada a salir ¿cómo piensan apagar eso? es la revelación de la manifestación de la palabra hecha realidad y estamos viviendo en ese día alabados sea Dios la revelación del ministerio sinistro ahora el rapto es únicamente este rapto del que estamos hablando es únicamente para la novia recuerden la Biblia recuerden que la Biblia dice pero los otros muertos no volvieron a vivir por mil años este gran rapto si no hay un rapto amigos ¿dónde estamos? ¿qué haremos? ¿en qué edad estamos viviendo? ¿qué promesa habrá para nosotros? si va a haber un rapto la Biblia dice que lo habrá y sólo será para los elegidos para la dama elegida la novia en este día que ha sido sacada la iglesia la propia palabra iglesia significa llamado fuera de como Moisés llamó una nación a salir de una nación el Espíritu Santo está llamando una novia a salir de una iglesia una iglesia saliendo de una iglesia miembros de cada denominación constituyendo una novia el árbol novia eso está en la cinta del árbol novia una novia saliendo llamada y esa es el árbol novia la novia más bien es la que estará en el rapto esa únicamente nadie más sino la novia los elegidos conocidos de antemano por Dios desde el principio los genes espirituales del Padre permítame detenerme aquí por un momento es que continúo poniéndome nervioso al pensar que los voy a retener que voy a retener demasiado tiempo pero note miren cada uno de ustedes sabían que años antes que nacieran ustedes estaban en su padre como un gene eso es verdad un germen una simiente estaba en su padre viene del sexo masculino no de la hembra la hembra provee el óvulo un terreno fértil pero el germen viene del padre ahora por decir en mi padre o mi hijo sentado aquí cuando yo tenía 16 años mi hijo estaba en mí yo no le conocía pero él estaba allí ahora a través de un terreno fértil por medio de la santa unión matrimonial él viene a existir en la imagen mía ahora le conozco puedo tener compañerismo con él y él vino justamente en el momento cuando era el tiempo correcto ahora sí también usted si usted tiene vida eterna usted estaba en Dios antes que existiera un mundo usted es una parte un hijo de Dios un atributo de Dios él sabía la propia edad en la que usted vendría lo predestinó a usted para esa edad para ocupar ese lugar y nadie más puede ocuparlo sin interesar cuantas personificaciones y demás cosas usted tendrá que estar allí porque él sabía que usted estaría allí y ahora usted es manifestado ahora usted puede tener compañerismo con él y eso es lo que él quiere es lo que él desea él está añorando compañerismo ser adorado pero si la vida suya no siempre existía como un atributo en Dios entonces usted solo es un imitador del cristianismo habrá millones y billones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo un comentario que hice recientemente estaba observando al hermano Dimas Shakarian allá cuando ellos estaban en la hibridación del ganado observé los tubos científicos de ensayo y demás cosas siendo conducido por doctores y observando estas cosas en la descarga literal del macho hay aproximadamente un millón de gérmenes que vienen del macho en cada ocasión y aproximadamente un millón de óvulos vienen de la hembra a la misma vez pero sabían ustedes que entre todos esos pequeños gérmenes moviéndose allí de un millón solo hay un ordenado a vida y únicamente un óvulo fértil ese pequeño gérmen nadará por encima pasando cada uno de esos otros pequeños gérmenes directamente por encima de cada pequeño gérmen que luce igual de él que él y pasa por encima y viene acá y encuentra ese óvulo fértil y entra allí y después todos los demás mueren hablando acerca del nacimiento virginal oh no es ni la mitad de misterioso que el nacimiento físico y como es preordenado predestinado por Dios ahora en el principio muy allá hace muchos años antes de comenzar el tiempo usted si usted es un cristiano nacido de nuevo en esta noche usted entonces estaba en Dios su padre esa es la razón por la cual cuando usted entra en esta vida aquí y profesa cristianismo parece que todo le sale mal usted se ha preguntado esto por qué y todo así usted se hacía esas preguntas pero un día algo le impactó a usted que fue esa vida que estaba allá adentro desde un principio y si como mi historia del águila la madre hallando el aguilucho ustedes me han oído predicar sobre eso de como esa águila fue empollada debajo de una gallina pero ella sus hábitos al procurar alimentar esas gallinas el aguilucho no podía tolerarlo porque para empezar él no era una gallina no obstante él se encontraba en el corral con las gallinas y seguía la gallina pero ella escarbaba así en el patio de la granja y el pequeño aguilucho no lo toleraba pero cada vez que ella cloqueaba todas las gallinitas iban y él también iba pero un día su madre supo que ella había puesto dos huevos no uno tenía que haber otro en algún lugar y ella se fue a buscarlo volando por todas partes por todos los alrededores finalmente ella pasó sobre el patio de la granja y ella encontró a su bebé y ella le gritó fue una voz que él entendió era lo que cuadraba eso era lo que él buscaba y se dio cuenta en ese momento que él no era una gallina él era un águila y así es con todo cristiano nacido de nuevo cuando usted viene a mí no me interesa cuántos nombres que su nombre esté en los libros y demás cosas cuando esa verdadera palabra de Dios es vindicada hecha real ante usted de esa manera usted se da cuenta allí mismo que usted es un águila porque todo este bloqueo de la gallina una si usted a esto y una si a esto y camine por aquí y camine por allá son tonterías es genuinamente el añadir palabra sobre palabra cuando un germen entra en la matriz de la hembra no se forma un usted no vino a ser un germen humano de su padre y luego enseguida que haya recibido un germen de un perro y el siguiente de un gato y el próximo de una gallina todo germen fue todo germen humano y el cuerpo de Jesucristo la novia será parte de su cuerpo la cual fue la palabra y la novia tendrá que ser la palabra palabra añadida sobre palabra añadida sobre palabra la justificación de Lutero la santificación de Wesley el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones de los pentecostales y todo lo demás que lo acompaña tiene que ser palabra sobre palabra germen sobre germen vida sobre vida para producir la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo ahora recuerde usted fue un atributo pero el asunto es después que nos enteramos de estas cosas que Cristo viene por su novia entonces como es que formamos parte de esa novia esa es la pregunta muchos dicen no es ya nuestra congregación una de ellas que es una cierta clase de bautismo una quiere hacer esto o aquello una dijo usted tiene que hablar en lenguas o no lo tiene el otro dijo no es necesario que usted hable en lenguas este dice usted tiene que cansar el espíritu este acá dice usted tiene que gritar este tiene una sensación eso está todo bien y sin embargo aún está todo errado como puede un hombre que es una mujer o un hijo de Dios que es nacido del Espíritu de Dios negar la palabra de Dios cuando Dios mismo la interpreta y dice es esto lo prometí aquí está mostrándolo tan claro como puede ser pues tendrán que verlo como podría Cristo negar su propia palabra y si Cristo está en usted él no puede negar su propia palabra entonces como entramos nosotros en este cuerpo primera de Corintios 12 por un espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo por un bautismo del Espíritu Santo y eso si usted quiere anotarlo es primera de Corintios 12 13 y por un solo espíritu fuimos todos bautizados y el espíritu es la vida de Cristo es correcto la vida de Cristo y la vida de cualquier simiente lo cual él fue la palabra simiente trae la simiente a vida lo captan si esa si esa vida está allá adentro en la simiente y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre ella está obligado a traer esa simiente a vida como les dije aquí en Phoenix no hace mucho yo hablaba con el hermano John Sherrod estaba por allá él me mostró un árbol un cítrico él ha cosechado mucha fruta cítrica y él me mostró un árbol que tenía 8 o 9 dones diferentes clases de fruta le pregunté hermano Sherrod ¿qué clase de árbol es ese? dijo un naranjo le dije ¿por qué tiene limón? y mandarina y tangelo y toronja le dijo son todas frutas cítricas han sido injertadas le dije ya veo ahora el próximo año todo será naranja porque oh no cada árbol dará lo de lo propio o sea cada rama dará su propio fruto muchos de ustedes que se dedican a la cosecha de la fruta saben eso aquí en este valle cítrico cada uno dará lo propio injértele usted una rama de limón o un árbol de naranja dará limones porque es de la naturaleza del fruto cítrico sin embargo no dará el fruto original y eso es lo que nosotros hemos hecho hemos injertado aceptando credos y demás cosas injertando aquí cada uno ¿cómo pueden los metodistas producir otra cosa sino un hijo metodista? ¿cómo puede alguna denominación producir algo sino un hijo denominacional? pero si aquel árbol alguna vez da una rama original producirá naranjas y entonces si Dios alguna vez hace algo en la iglesia será original nuevamente con la palabra exactamente tiene que ser así porque la vida está en el árbol y eso produce según su propio género ahora cuando venimos a darnos cuenta pues allí está esa gran iglesia que ha pasado a través de las edades produciendo su fruto y tan pronto las ramas no producen las cortan en San Juan 15 no pudo la vida él le quitó las ramas las cortó porque no estaban produciendo ningún fruto y nosotros Jesús quiere fruto para sí mismo su esposa debe producir la clase de hijos que él es entonces si no produce hijos hijos novia hijos de la palabra entonces es hijo denominacional entonces su primer amor es por el mundo y la denominación y ella habrá regresado a eso y no puede producir un verdadero cristiano genuino nacido de nuevo porque no hay nada allí para producirlo igual como si usted tomó una rama de limón y la metía y la pega allí ella producirá un imán pero no puede producir una naranja porque no estuvo allí en el principio pero si fue ordenada en el principio por previo conocimiento de Dios predestinada y nacida ella tiene que producir una naranja ella no puede traer otra cosa y así es con la iglesia del Dios vivo cuando la hora llegue todos cuando Dios comienza a hacer algo todos agarran la pelota y se van ven siempre ha sido de esa manera hace mucho yo leía la historia de Martín Lutero decían no era tan difícil creer que Martín Lutero podía protestar en contra de la iglesia católica y escaparse pero decía lo extraño fue que él pudo mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que se llegaba a su avivamiento y aún permanecer correcto en su justificación todo le seguía personificaciones y de todo fíjense en la señora Sample McPherson Amy Sample McPherson que tenía este templo por acá o la dama predicadora tenía aquellas alas y cargaba la Biblia de la misma manera personificaciones carnales y no pueden ser originales de igual manera no pueden serlo las iglesias permita usted que una iglesia en la ciudad reciba alguna otra cosa y la otra no puede sentirse resistirse hasta obtenerlo también ya no son originales la palabra de Dios es original es la palabra y ella tiene que producir según su género de su género en su sazón elegidos predestinados por el Padre Dios ahora ¿cómo entramos en esta iglesia? con un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo cuerpo de Cristo el cual es la novia la palabra somos bautizados allá adentro por el Espíritu Santo ahora fijémonos si estamos en la última edad o no pero nos damos cuenta si abrimos acá en Génesis como en el o como el quinto capítulo también pueden abrir en Lucas y enterarse que Enoch fue el séptimo desde Enoch el séptimo desde Enoch ya abarca la siguiente la serpiente porque si Caín era el hijo de Abel de Adán entonces este sería el octavo pero en ningún lugar en la Biblia dice que Caín era el hijo de Abel o que Caín era el hijo de Adán porque la Biblia dice él era del maligno y Adán no era el maligno él era del maligno ahora encontramos aquí que Enoch era el séptimo de Noé lo cual era un tipo de las edades de la iglesia para los seis hombres antes de él todos murieron pero Enoch fue trasladado Enoch fue raptado el séptimo mostrando que es la séptima edad de la iglesia que suben el rapto ahora no hay duda nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia todos lo sabemos ahora es la séptima edad que suben el rapto las otras seis murieron pero Enoch fue trasladado porque él no fue hallado Dios se lo llevó pero Enoch siendo arrebatado fue un tipo de todos los demás que murieron pero la la novia del fin será llamada fuera del los arrebatados sin ver muerte serán llamados de la séptima edad de la iglesia lo cual estamos ahora dando testimonio de esa edad vaya entremos en eso ahora profundamente ahora aquí también un tipo de las siete edades de la iglesia lo cual en Apocalipsis 17 que el gran misterio del libro sería desenrollado por el mensaje del séptimo ángel ahora hay un mensajero arriba siempre y un mensajero en la tierra la palabra en inglés ángel significa mensajero y en el mensaje del séptimo ángel mientras el daba su proclamación su ministerio por lo tanto cuando el empezó a sonar su ministerio no cuando el primero empezó Jesús cuando el empezó el empezó sanando a los enfermos y afligidos oh ese gran rabino el es un profeta y todos deseándole al en sus iglesias pero cuando el se sentó un día dijo yo y mi padre uno somos eso era diferente eso era diferente si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros pues él es un vampiro eso era diferente no lo explicó ellos ya habían visto la manifestación la vindicación de la palabra de Dios para su edad hecha realidad y probada ante ellos que él era ese mensajero de esa edad y él no tuvo que explicar nada aquellos discípulos quizás no fueron capaces de explicarlo pero ellos lo creían aunque pudieran explicarlo o no ellos permanecieron quietos y lo creyeron como podían saber ellos si iban a comer su carne y beber su sangre era imposible les era imposible pero ellos lo creyeron porque ellos habían sido ordenados Jesús dijo que los escogió antes de la fundación del mundo ellos lo creyeron aunque pudieran explicarlo o no ellos aún lo creyeron ahora observen ahora en la séptima edad de la iglesia donde el séptimo ágil comenzaría a sonar los misterios de Dios serían dados a conocer allí mismo los sellos los reformadores es que si hubieran tenido tiempo Lutero no vivió suficiente lo suficiente ni tampoco Wesley las edades no duraron lo suficiente para aquellos reformadores ellos tuvieron su mensaje para ese día y la gente lo captó y luego lo denominaron y que es usted nunca podrá ganarle a la naturaleza la naturaleza siempre testifica Dios hace las cosas en continuidad con la naturaleza eso tiene que ser así como el sol el sol sale en la mañana es un bebecito recién nacido es débil no tiene mucho calor a las 10 de la mañana está saliendo del bachillerato al mediodía está entrando a la vida a las 3 de la tarde está envejeciendo para las 5 ya está muriendo viejo y débil nuevamente regresando a la tumba ese es su fin se levanta nuevamente a la mañana siguiente ven ustedes miren los árboles como producen sus hojas y todo lo que hacen ahora hallamos que las hojas se desprenden del árbol regresan aquí la vida baja a la raíz del árbol ese es su fin surge nuevamente en la primavera observan las iglesias como han hecho lo mismo a través de la reforma eso surgió ese grano de trigo cayó en la tierra y murió bajo la persecución en la edad del oscurantismo cayó en la tierra y tenía que morir cualquier hombre espiritual puede ver eso a no ser que esa simiente muera y se pudra permanece sola tenía que caer a tierra bajo la edad del oscurantismo allí permaneció se pudrió y surgió en forma de dos hojitas de la iglesia luterana la iglesia luterana produjo más hojas swingle y los demás y allí pasó a las inflorescencias lo cual fue Juan Wesley la gran edad misionera luego retrocede y allí salió esa edad engañosa esa edad pentecostal ese grano de trigo ese alguien aquí alguna vez ha cosechado trigo sabe usted ese trigo cuando lo mire cuando usted salga allá diciendo tengo trigo y parece que tiene trigo abrálo cuidadosamente y mire usted no tiene nada de trigo usted tiene una cáscara no nos advirtió Jesús de eso en Mateo 24 22 o 24 en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que aún engañarán al mismo trigo elegido si fuese posible ahora noten es un transportador ahora la vida que subió a través de Lutero fue lo que formó Wesley la vida que salió de Wesley fue lo que formó Pentecostés la vida que sale de Pentecostés forma el trigo pero ellos son transportadores la verdadera día pasa a través de allí el mensaje pasa a través pero está dirigiéndose hacia arriba al trigo esa es la razón que el trigo sube y trae la cosa entera en el rapto aquí arriba en la cima la novia misma sale de cada pero el tallo denominacional muere se seca y muere ¿has notado en estos últimos días como ha empezado a desprenderse? cuando ese trigo comienza a crecer entonces la la cáscara comienza a desprenderse dejándose de él mire allá adentro en ese pequeño trigo cuando usted lo observe pélelo abriéndolo de esta manera y mire allá adentro y vea usted tendría que usar un microscopio con un lente 30 para ver allá adentro para ver el pequeño retoño de trigo ven está muy adentro allá atrás pero ya ahí empieza a crecer ahora la cáscara tiene que esa cáscara tiene que estar allí para resguardarlo para darle oportunidad de salir pero entonces cuando eso comienza a crecer y el mensaje empieza a esparcirse entonces la cáscara se despende de él y la vida sale de esa cáscara entrando directo al trigo continuó ha sido así en cada edad sencillamente no se le puede ganar la naturaleza esa es la continuidad de Dios la manera que él hace las cosas esa es la edad en la que vivimos la séptima edad de la iglesia ahora mismo pero todo eso será manifestado en el grano de trigo al final volviendo en otro ahora si usted se fija en Lucas el capítulo 17 el versículo 30 él dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida el hijo del hombre cuando el hijo del hombre comience a revelarse a sí mismo qué significa revelar dar su revelación de lo que él es en este día revelar a la gente la palabra que es dada a conocer para el día revelar a la gente por la manifestación del Espíritu Santo haciendo a ese Jesús vivir entre nosotros recuerden fue representado allí en un hombre un hombre él dijo como fue ahora leyó la misma Biblia que leemos nosotros Génesis ahora notamos allí en ese capítulo de Génesis cuando Jesús hablaba al respecto encontramos allí en eso que con su espalda hacia esa tienda y Sara en la tienda él dijo él hizo una pregunta y ella no creía que lo que iba a acontecer podía suceder él dijo ahora Abraham voy a visitarte de acuerdo al tiempo de vida y Sara en la tienda se rió de eso y dijo porque se rió Sara en la tienda diciendo pues cómo serán posibles estas cosas Jesús lo prometió y ese era él Abraham le llamó el Ojín el Todopoderoso ese fue él ahora la Biblia predice que eso regresará nuevamente en los últimos días Jesús lo dijo cuando veáis estas cosas empezar a suceder no recuerden cuando esto empiece a acontecer de esa manera entonces es para que conozcáis que el tiempo está cerca de la puerta miren al mundo mismo miren al mundo Sodoma una Sodoma bien hecha miren la gente pervertida en tal perversión sus mentes están pervertidas ellos no saben lo que es de esencia común miren el renegado sexuales y de todo miren nuestras mujeres que alboroto ha causado eso miren que desenfreno de indecencia y de inmoralidad entre nuestras mujeres y no solo nuestras ustedes dicen son también son también los pentecostales la cosa entera miren a nuestros hombres que se aferran en vez de a la palabra de Dios y alguna pequeña tradición de la denominación y se aferran a eso en vez de salir cuando ven a Dios manifestándose perfectamente la razón es que están ciegos no pueden verlo nunca lo verán ahora fíjense lo que acontece aquí en esto mientras nos damos prisa creo que esa señora quiere que nos vayamos voy haciendo hacerme señas con la mano o algo ella quiere que salgamos así que es mejor que nos demos prisa siquiera fíjense en Enoch el tipo de la iglesia aquí él también es tipificado en la séptima edad de la iglesia pueden ustedes pensar en eso la séptima edad de la iglesia al sonar de ¿cuántos creen que han habido siete mensajeros para las siete? nosotros todos lo creemos si le creemos a la Biblia si no le creemos a la Biblia por supuesto no lo creemos pero los ha habido nos han habido ahora nosotros estamos viviendo en la séptima edad de la iglesia y la Biblia dice que esta séptima edad de la iglesia que cuando el mensajero de esta séptima edad de la iglesia empiece a sonar su mensaje que los misterios de todas las cosas que han sido enredadas a través de la edad serían revelados en ese tiempo aquí lo vemos el hijo del hombre viniendo entre su pueblo y haciéndolo exactamente confirmando su mensaje como dijo que él haría aquí lo encontramos aquí en esta última edad ahora las siete vigilias como la séptima vigilia de uno que venía él no vino en la primera vigilia segunda, tercera, cuarta sino que vino en la séptima vigilia ese fue Enoch el séptimo el cual fue trasladado y Noé fue un tipo del remanente de los judíos que serán llevados al otro lado ahora en los tiempos de la Biblia hablando de las vigilias y las noches no eran divididas en horas allá en los tiempos de la Biblia ahora escuchen atentamente porque ya me daré prisa pues quieren el salón noten la Biblia no fue dividida o la noche no era dividida en horas en los tiempos de la Biblia era dividida en vigilias habían tres vigilias ahora la primera vigilia empezaba de nueve hasta doce la segunda vigilia empezaba de doce a tres y la tercera vigilia de la noche era encontrada de tres a seis entonces tenemos tres tres, tres veces tres lo cual es nueve número imperfecto entonces regresamos al siete para el rato lo cual acontecerá creo yo entre seis y siete o seis y nueve de alguna mañana cuando la trompeta suene en aquel día en aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá y su gloria el salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista allí está la palabra rapto ni siquiera es usada en la Biblia nosotros adaptamos esa palabra allí la Biblia dice arrebatados siendo arrebatados leemos aquí en segundo tesalonicenses o primera tesalonicenses el orden de este gran rapto que acontecerá en los últimos días escuchen esto aquí comenzaremos aquí con el versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se tristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos esa palabra predeceremos que decir impedir a los que durmieron porque el Señor descenderá ahora escuchen atentamente porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ahora quiero que noten aquí una gran cosa aconteciendo ahora que no se les pase por alto ahora noten la palabra dice aquí en segundo tesalonicenses que hay tres cosas noten el versículo 13 al 16 hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca rápidamente ahora para que podamos terminar la primera cosa que sucede fíjense una aclamación una voz una trompeta le damos eso ahora y veamos si es correcto porque el Señor mismo versículo 16 con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo tres cosas acontecen una voz una aclamación una voz una trompeta tiene que acontecer antes que Jesús aparezca ahora una aclamación Jesús hace las tres cosas cuando Él esté descendiendo una aclamación ¿qué es una aclamación? es el mensaje saliendo primero el vivificante pan de vida haciendo surgir la novia ahora Dios tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca cambia su plan nunca cambia su Él es el incambiable Dios en Amos 3 7 Él dijo que Él no haría nada sobre la tierra sin Él revelárselo a sus siervos los profetas tan cierto como Él lo prometió para hemos venido a través de las edades de la iglesia pero nos es prometido en los últimos días según Malakías 4 que habría nuevamente un profeta en la tierra eso es correcto fíjese en su naturaleza como sería Él Él siempre es Dios usa su espíritu como 5 veces una vez en Elías luego en Eliseo en Juan el Bautista para llamar a la iglesia a salir y con el remanente de los judíos 5 veces gracia J-S-U-S y F en inglés las palabras fe y gracia tienen 5 letras ese es el número de gracia ahora recuerden el mensaje ha sido prometido y cuando todos estos misterios que han sido tan enredados por el grupo eclesiástico se requerirá de un profeta directamente de parte de Dios para revelar eso eso es exactamente lo que Él prometió hacer ahora recuerden la palabra del Señor viene al profeta no al teólogo al profeta Él es el reflector de la palabra de Dios no puede decir nada Él no puede hablar de sus propios pensamientos Él solo puede hablar lo que Dios le revela incluso con el profeta Balaam cuando ellos intentaron que se vendiera Él vendiera su derecho su primogenitura Él dijo ¿cómo puede cualquier profeta decir algo diferente que lo que Dios ha puesto en su boca? es algo que Dios hace que uno no puede decir ninguna otra cosa y uno nace de esa manera igual como uno no podría como uno podría decir yo no puedo abrir mis ojos cuando Dios no está mirando uno no puede uno no puede alcanzar a tocar con su mano cuando sí puede usted no puede ser un perro siendo que es humano uno es hecho así y así también Dios siempre en las edades por medio de Isaías Jeremías y todos los todos los Elías en las edades pasadas cuando el grupo eclesiástico lo enreda todo él enviaba a un profeta levantándolo de la nada se no pertenecía a ninguna de sus situaciones y hablaba su palabra era llamado a la escena y quitado sencillamente eran hombres fuertes de la verdad de Dios y es siempre la manera en que uno podría conocerlos dijo él si hay uno entre ustedes que es espiritual o profeta a la profeta existe la cosa como donde profecía en la iglesia pero un profeta es predestinado y preordenado para la obra ven si señor ahora si una profecía es dada dos o tres deben sentarse y juzgar si eso es correcto o no antes que la iglesia pueda recibirla pero nadie se sentaba hacia ante un profeta porque él era él era absolutamente la palabra de Dios él era esa palabra en su día se veía Dios reflejado ahora Dios ha prometido enviarnos eso nuevamente en los últimos días para sacar esa novia de ese enredo eclesiástico por la única vía en que puede ser hecho eso nunca se logrará la iglesia no puede recibir a Cristo nosotros los pentecostales no podemos recibir avanzar con este mensaje en la condición que la iglesia se encuentra hoy como iremos a manifestar algo en el tiempo del fin en la condición que se encuentra hoy cuando cada uno está en contra del otro y todo lo demás y hasta eclesiásticamente oh misericordia es desviado en las denominaciones y cualquier momento yo le pido a cualquier historiador que le diga algo diferente cada vez que un mensaje salió por la tierra y lo organizaron allí mismo murió el pentecostés hizo lo mismo que todas ellas el pentecostés que salió de esas asambleas de Dios cuando sus padres y madres salieron allá de aquellas organizaciones en el antiguo concilio general clamaban y glorificaban a Dios y hablaron en contra de esas cosas ustedes regresan como el perro a su vómito y el cerdo a su lodo hicieron lo mismo que ellos y ahora son tan eclesiásticos que cierran sus entrañas de compasión se requiere una tarjeta de compañerismo antes de uno siquiera poder asociarse con ustedes ustedes unitarios Dios les dio un mensaje como ese y en vez de avanzar y simplemente mantenerse humildes y continuar adelante tuvieron que salirse y organizar su grupo y adónde están todos ustedes ahora en el mismo balde así es el Espíritu de Dios avanzando yo el Señor la he plantado yo la regaré día y noche no sea que algunos él ordenó que así fueran estas cosas él debe enviar esto la primera cosa que viene cuando él empiece a descender del cielo hay una aclamación ¿qué es? es un mensaje reunir a la gente primero surge un mensaje ahora es el tiempo de arreglar la lámpara levántense y arreglen sus lámparas ¿qué vigilia era esa? la séptima no la sexta pero la séptima aquí el novio viene levántense y arreglen sus lámparas ellos lo hicieron algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en su lámpara pero este es el tiempo de arreglar la lámpara es el tiempo de Malaquías 4 lo que él prometió es Lucas 17 es Isaías y todas esas profecías que encajan perfectamente en orden para este día en la escritura las vemos vivificadas allí mismo no hay viendo estas cosas suceder mi precioso hermano hermana cuando Dios está en el cielo sabe que yo pudiera podría morir en esta plataforma ahora mismo ustedes sencillamente deberían salir a caminar de vez en cuando es solo es algo tremendo cuando usted ve a Dios venir del cielo presentarse ante grupos de hombres y pararse allí declarándose el mismo como siempre lo ha hecho esa es la verdad con esta Biblia abierta ya estamos justamente aquí el sistema de la humanidad está muerto está acabado nunca se levantará de nuevo será quemado eso es lo que se hace con la cáscara en el campo oyen de eso entren en Cristo no digan yo pertenezco a los metodistas yo pertenezco a los bautistas yo pertenezco a los pentecostales entre usted en Cristo si usted está en Cristo no hay ni una sola palabra escrita aquí que usted no pueda creer a mí no me interesa lo que alguien más diga luego Dios manifiesta eso porque usted cuando él derrama el Espíritu sobre la palabra que sucede es como echarle agua a cualquier otra semilla vivirá y producirá según su género usted dice yo tengo el bautismo del Espíritu Santo eso no significa que usted es salvo de ninguna manera mire aquí usted es un ser trino así es mire aquí usted es un ser trino así es adentro de este pequeño ser aquí está el alma lo siguiente es el Espíritu y el que sigue es el cuerpo ahora usted tiene cinco sentidos en este cuerpo con los cuales hace contacto con su hogar terrenal no son para para hacer contacto con lo demás aquí usted tiene cinco sentidos del Espíritu y manténgales fertilizante y demás así no vivirán ambos por la misma agua seguro pero que sucede una de ellas producirá cizaña porque es todo lo que ya es la cizaña levantará su mano y clámará de la misma manera que el trigo no dice la Biblia en los últimos días se levantarán falsos cristos ahora no falsos Jesús falsos cristos ungidos falsamente ungidos en cuanto a la palabra falsamente ungidos en cuanto a la palabra ungidos por denominación pero no por la palabra porque la palabra da testimonio a sí misma ella no necesita otra cosa ella dará testimonio a sí misma y vendrán falsos ungidos ustedes tienen mi cinta en cuanto a eso esa unción o si usted llamara a uno de ellos preguntarle oh usted es un Jesús oh desde luego que no ellos no toleran a eso pero cuando se trata oh Gloria yo tengo la unción y es una unción genuina recuerden Caifás también la tuvo y profetizó también la tuvo Balaam y profetizó pero eso no tiene nada que ver con esto aquí adentro a menos que esa no fuera la simiente de Dios su génesis de un principio predestinado usted está arruinado me interesa cuando usted grite hable lenguas corre a grite eso no tiene nada que ver una cizaña puede valer igual que cualquier otra yo he visto pagano levantarse y gritar y hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo así que uno no con respecto a cualquiera de esas sensaciones y demás cosas olvídelas es el corazón suyo en esa palabra y ese es Cristo entre allí y vea como se da a conocer a medida que se va abriendo como cualquier otra simiente y se declara abiertamente para la edad en que está viviendo Lutero no podía producir más que hojas estos otros pudieron traer estas otras cosas nosotros ahora estamos en la edad de Lutero los luteranos genuinos de Lutero tenían que producir luteranos genuinos pentecostales genuinos pentecostales genuinos eso es todo pero nosotros ya pasamos esa edad estamos avanzando saben ustedes que la iglesia católica comenzó como pentecostal y si la iglesia pentecostal se sostuviera por 2000 años estarían peor estado que la católica hasta hoy exactamente le digo eso a mis hermanos y a mis hermanas a quienes amo Dios lo sabe pero recuerden amigos yo tengo que encontrarlos a ustedes más allá en el juicio eso quizás no sea muy lejano tengo que dar testimonio de lo que es la verdad cuando salían las reuniones con ustedes orando por los enfermos todo estaba bien pero cuando vienen con el mensaje si cualquier mensaje sale y si es un mensaje verdadero si son verdaderos milagros genuinos de Dios y se mantiene allí con la organización ustedes saben que eso no es de Dios porque esa cosa ya ha sido declarada Jesús salió y sanó a los enfermos para de esa manera captar los ojos de la gente y después fue su mensaje es correcto hay que haber algo que Dios va a presentar la sanidad divina sus milagros solo atraen la atención de la gente la parte principal del asunto es el mensaje y está lo que proviene de aquí adentro estaba tratando de ganarse la confianza del pueblo para que se aquietaron y le escucharan porque había algunos allí ordenados a vida una parte del grano del trigo cayó en tierra y los pájaros se la llevaron y otra cayó entre espinos y otra cayó en terreno apropiado terreno preparado y produjo ahora lo primero es el sonido la primera cosa es la trompeta o una voz la aclamación y luego una voz y después una trompeta aclamación un mensaje preparando a la gente la segunda es una voz de resurrección de la resurrección la misma voz esa gran voz de San Juan 11 38 44 que llamó a Lázaro del sepulcro reuniendo a la novia y luego la resurrección de los muertos para ser arrebatados con ello ahora observen las tres cosas que acontecen la siguiente es que fue una trompeta una voz una aclamación una voz una trompeta ahora lo tercero es la trompeta lo cual siempre en la fiesta de las trompetas es llamado a la gente es llamando a la gente a la fiesta y esa será la cena de la novia la cena del cordero con la novia en el cielo la primera cosa que surge es su mensaje llamando a la novia a unirse lo que sigue luego es la resurrección de la novia que duerme los que han muerto allá en las otras edades y son juntamente arrebatados la trompeta la fiesta en los cielos en el firmamento amigos eso es lo que acontece estamos justamente allí ya listos lo único es que la iglesia está saliendo y tiene que permanecer en la presencia del hijo para madurar la gran trilladora pasará después de un tiempo el trigo será quemado o sea los tallos pero el grano será recogido para su alfolía ustedes no son gente ciega ustedes son gente sensata si yo me parara aquí y dijera estas cosas con prejuicio pero lo digo porque es vida porque soy responsable ante Dios de decirlo tengo que decirlo y mi mensaje todo el tiempo sabiendo desde allá cuando era la sanidad y todo eso era solo para atraer la atención de la gente sabiendo que el mensaje vendría y aquí está y fueron abiertos esos siete sellos esos misterios y mostrando así que esas cosas son lo que ha acontecido yo no lo sabía pero hay hombres presentes aquí ahora mismo que estaban parados allá conmigo cuando todos ustedes me escucharon predicar aquel sermón señores que hora es y aquella mañana exactamente donde se dijo aquello que sucedía allí estuvieron siete ángeles del cielo parados conmigo y a medida que ellos subían y el torbellino llevándolos hacia arriba nosotros parados allí observándolos mientras ellos se iban la ciencia tomó la fotografía de eso a través de la nación hasta México y allí mientras observaba un día cuando empecé a predicar esas siete edad de la iglesia y llamé a Jack Moore un teólogo le dije Jack quien es esta persona parada allí uno semelante al hijo del hombre parado allí sus cabellos blancos como la blanca le dije él era un hombre joven y como podía tener el pelo blanco dijo hermano hermano ese era su cuerpo glorificado eso no registró pero cuando entré a la visitación y empecé a orar él me dejó saber lo que era yo siempre he predicado que él era deidad no simplemente un hombre él fue Dios manifestado en carne Dios el atributo de Dios del amor los grandes atributos de Dios que descendieron desplegados aquí en la tierra Jesús fue el amor de Dios que construyó un cuerpo en el cual Jehová mismo moró él fue corporalmente la plenitud de la deidad lo que Dios era él manifestó a través de ese cuerpo ese cuerpo tenía que morir para así él poder lavar la novia con su con su con su sangre noten no solo es lavada la novia perdonada pero es justificada ¿alguna vez examinó usted la palabra justificado para ver lo que significa? ahora por ejemplo si el hermano Green llegara a escuchar que yo había estado tomando que había estado haciendo cosas malas luego se enterara que yo no lo hice después él viene a decirlo yo lo perdono hermano me perdona yo no lo hice ¿de qué me está perdonando? pero si soy culpable entonces puedo ser perdonado pero aún no soy justo porque yo sí lo hice pero la palabra justificado es como si usted nunca lo hubiese hecho justificado y luego la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado al grado que es puesto en el libro del olvido de Dios él es el único que puede hacer eso nosotros no somos capaces podemos perdonar pero no podemos olvidar yo puedo perdonarle pero siempre recordaré que usted hizo estas ciertas cosas malas entonces usted no es justo sino simplemente perdonado pero ante los ojos de Dios la novia es justificada para comenzar nunca lo hizo amén estaba de pie allí casada con el virtuoso hijo de Dios nunca habiendo pecado ni para comenzar ¿por qué? ella fue preordenada ella fue engañada en esto aquí y ahora cuando ella escuchó la verdad y dio el paso la sangre la limpió ella está parada allí virtuosa allí está sin ningún pecado en absoluto por eso el mensaje llama a la novia a reunirse la aclamación la trompeta aquel mismo con gran voz él gritó con esa aclamación y esa voz y despertó a Lázaro con gran voz él clamó Lázaro sal fuera y la voz despierta despierta la novia dormida los muertos dormidos la trompeta un sonido de trompeta y al hacerlo eso llama una trompeta siempre llamó a Israel a la fiesta a las trompetas la cual era una fiesta pentecostal la gran fiesta en el cielo y la fiesta de las trompetas y ahora una trompeta anunciaba un llamamiento a reunirse vengan a la fiesta y ahora esa es la la cena del cordero en el cielo observen la reunión de la novia la fiesta de las trompetas la cena de la boda nosotros lo hemos visto en tipos ahora observen por un momento antes de terminar fíjense nosotros lo hemos visto en tipos ahora si desean leer en Mateo 18 18 16 dice porque tres son los que dan testimonio en primera de Juan 5 7 y demás lugares 13 siempre para confirmación es correcto la hace una verificación que algo es correcto con tres testigos se arregla en boca de dos o tres testigos conste toda palabra ahora noten hemos tenido tres testigos con tres se confirma ahora ya hemos tenido tres raptos en el antiguo testamento ¿saben ustedes eso? como testimonio observen Enoch fue uno Elías fue otro y Jesús fue el otro Jesús siendo la piedra clave dio testimonio ven fue la piedra clave entre el antiguo y nuevo testamento porque él tenía que primero morir y luego ser arrebatado él murió regresó a vida y caminó por aquí con nosotros y después fue arrebatado porque fue la palabra clave que sirvió de puente entre los dos después de su reacción y rapto miren después que él hizo eso y probó eso allí del antiguo testamento todos sabemos que Enoch fue trasladado sabemos que Elías fue arrebatado por un torbellino es correcto en un carro de fuego y Jesús murió fue enterrado y se levantó y vivió aquí en la tierra y después fue arrebatado la piedra clave ahí están tres para darte testimonio es correcto ahora ya ha pasado un rapto ¿lo sabían ustedes? veamos si logramos leerlo rápidamente vamos a Mateo el capítulo 27 y vamos como al versículo 45 de Mateo el capítulo 27 veamos si podemos tomar eso rápidamente y ver si podemos salir un poco de esto sería de ayuda rápidamente 2745 creo que tengo anotado aquí veamos leamos desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, Lama, Sabatín esto es Dios mío porque me has desamparado algunos de los que estaban allí decían al oírlo Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos un rapto ya ha pasado tres han ocurrido en el Antiguo Testamento aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor la palabra del Señor vino a Enoch la palabra del Señor vino a Elías siendo profeta la palabra del Señor fue Jesús ven observen el Antiguo Testamento aquellos santos del Antiguo cuando este rapto primeramente fíjense su gran voz despertó a los santos del Antiguo Testamento exactamente como la gran voz despertó a Jesús o más bien despertó a Lázaro la gran voz lo despertó y la segunda es cumplida en segunda de Tesalonicenses el cuarto capítulo leamos allí leamoslo acabamos de leerlo hace unos momentos tampoco queremos hermanos que ignorese acerca de los que duermen para que no se entristeca como esto es primera de Tesalonicenses 4 12 al 18 y eso será el segundo rapto el segundo rapto será el arrebatamiento de la novia los santos del Antiguo Testamento ya han ido a su presencia al paraíso quedó deshecho y los santos del Antiguo Testamento ascendieron al mando de su gran voz cuando él clamó y entregó el Espíritu ¿por qué? porque el sacrificio la propiciación por sus pecados por lo cual ellos habían esperado creyendo que ese cordero perfecto vendría ellos habían ofrecido el sacrificio el cordero y cuando él murió le entregó el Espíritu y él clamó a gran voz y los santos del Antiguo Testamento despertaron observen la aclamación y la voz por acá de igual manera en su venida entregó el Espíritu y al hacerlo el sacrificio fue perfecto y el paraíso se vació y los santos del Antiguo Testamento vinieron a la tierra nuevamente caminaron sobre la tierra y entraron junto con él en su rapto David dijo allá alzado puertas y alzado vosotras puertas eternas él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y los santos del Antiguo Testamento entraron con él ellos dijeron ¿quién es este rey de justicia? el rey de gloria el poderoso en batalla poderoso en batalla y ellos entraron marchando Jesús llevó cautiva la cautividad aquí viene él con los santos del Antiguo Testamento y entró allá por las puertas nuevas y dijo alzados o puertas eternas y alzados vosotras y dejad entrar al rey de gloria la voz desde adentro y dijo ¿quién es el rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla de repente abrieron las puertas y Jesús el conquistador llevó cautiva la cautividad aquellos que habían creído en él y a quienes la palabra había venido allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando él llevó cautiva la cautividad subió a lo alto tomó a los santos del Antiguo Testamento y entró allí está un rapto ya pasado el próximo rapto que acontece es segunda tesalonicenses para la iglesia la novia para ser resucitada para ser arrebatada a la gloria nosotros que vivimos que habremos quedado esos son los cuerpos que hayan quedado en la tierra no precederemos o impediremos a la novia de Cristo y luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado no seremos arrebatados juntamente con ellos el otro día yo estaba parado en la esquina de una calle yo estaba parado en la esquina de una calle y observaba el desfile del día de armisticio lo pasaba avanzando por la calle yo me paré allí con mi hijito José allí venían primero fueron los antiguos tanques de la primera guerra tanques pequeños antiguos después pasaron los grandes tanques Sherman de la nueva guerra y con grandes cañones con sus protectores con protector puesto y por el estilo después de eso pasaron los soldados las madres con medallas doradas y después vino una carroza alegórica pasando pues a lo lejos venía una carroza y en la primera parte había una tumba para el soldado desconocido allí estaba parado un soldado de guardia sobre la tumba del otro lado estaba uno de la infantería marina y uno de la naval del otro lado y había una cortina extendida y del otro lado estaba sentado una madre de medalla dorada ella había perdido a su muchacho allí estaba una esposa joven con su cabeza sobre una mesa llorando un niñito harapiento sentado a un lado y lágrimas cayendo en su rostro él había perdido a su papi pensé que tristeza estuve parado allí mirando a los ancianos quedaban unos cuantos soldados marchaban allí inválidos y ancianos de esa manera con sus uniformes pero orgullosamente desplegándolos porque ellos eran americanos pensé oh Dios un día vendrá un estruendo del cielo y los muertos en Cristo levantarán primero aquellos y allá del antiguo testamento que están esperando saldrán de repente y vendrán primero y pasarán a la resurrección nosotros entraremos directamente en fila yendo hacia el cielo y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso el desfile será cuando empiece hacia el cielo un día de estos en ese tiempo de rapto que nos espera próximamente o desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos el mensaje de Dios en la hora esa es la hora que ansiosamente esperamos hermano miren ya para terminar la segunda resurrección la primera ha pasado la segunda está a la mano derecha la segunda está a la mano ahora mismo estará próximamente ahora entonces el tercero es el de los dos testigos de Apocalipsis 11 y 12 y estos son los que regresan nuevamente con el Espíritu de Cristo para dar testimonio a los judíos igual como hizo José con los con José hizo con sus hermanos y recuerde allí están los tres raptos del Nuevo Testamento tres raptos del Antiguo Testamento todos en el día pasado ahora estamos listos esperando los raptos o sea el rapto de los santos ha sido hablado y así será cuando Dios dice algo todos los cielos y tierra pasarán pero esa palabra nunca fallará Dios dijo allá en Génesis 1 dijo sea la luz quizás pasaron cientos de años antes que hubiese luz alguna dijo existe una palma exista un árbol de roble exista un desierto exista una montaña exista esto lo habló y con tal que eso haya salido su boca en palabra eso tiene que manifestarse tiene que ser así entonces un día él llamó su pueblo a salir él le habló a un hombre llamado Moisés a través de una columna de fuego una luz santo fuego sagrado Moisés no la gente no le creía a Moisés así que él dijo tráelos acá a esta montaña en esa mañana la montaña estaba cubierta de fuego y relámpagos y todo así la gente dijo que no hable Dios hable Moisés no sea que perezcamos Dios dijo no les hablaré más a ellos de esta manera sino que les levantaré un profeta y yo le hablaré a él y lo que él diga acontecerá entonces escúchenle porque yo estoy yo estoy con él ahora él habló eso él dijo que acontecería miren a este profeta Isaías parado allí un hombre un hombre inteligente un hombre muy amado por el rey porque había vivido con Usías el rey el cual era un gran hombre que una vez intentó ocupar el lugar de un predicador y entró y fue afligido con lepra eso es lo que les dije a los hombres de negocio nunca intenten ocupar el lugar de un predicador no señor quédese usted quieto allí donde está haga usted su obra lo que Dios le designó lo que le dijo quisiera si usted es un dedo nunca podrá ser una breja si usted es una breja nunca será una nariz o una nariz o un ojo permanezca usted en su posición ustedes escucharon ese mensaje el otro día por la transmisión tratando de hacer un servicio a Dios David el rey ungido y toda la gente gritando y clamando tiene razón pero él no consultó con el profeta Dios y un hombre murió y el asunto entero fue un fracaso no trate usted de hacerle un ser favor a Dios espérese que sea el tiempo de Dios permita que ocurra su manera de hacerlo yo iniciaré este gran asunto eso causará esto tenga cuidado hermano ahora David tenía mayor conocimiento Natán estaba presente en aquel día ni siquiera fue consultado para nada él consultó con capitanes de centenares y de millares toda la gente gritó y clamó y danzó en vez de ellos tenían toda la mecánica religiosa pero no estaba en línea ni en orden con la palabra de Dios y fracasó cualquier otra cosa que no esté en línea en orden con la palabra de Dios fracasará únicamente la palabra de Dios permanecerá para siempre cielo y tierra pasarán pero mi palabra no fíjense Isaías aquel hombre joven inteligente parado allí de repente el espíritu le impactó él no pudo decir nada diferente él era un profeta él dijo he aquí una virgen concebirá porque un niño nos es nacido un niño nos es nacido hijo nos es dado su nombre será llamado consejero príncipe de paz Dios poderoso padre eterno el fin su gobierno estará sobre sus hombros el fin no habrá fin de su reinado cómo podría ese hombre inteligentemente decir que una virgen concebiría todos esperaron por eso ya había sido hablado era así dice el señor tenía que acontecer porque era la palabra de Dios lo mismo como lo fue en Génesis cuando él sembró aquellas semillas debajo del mar donde era sin forma y vacía y agua sobre lo profundo tenía que acontecer y un día ochocientos años más tarde la matriz de una virgen concibió la simiente de Dios una simiente creada ella concibió un hijo ese mismo hijo se paró allí un día y dijo Lázaro sal fuera un hombre que había estado muerto cuatro días descompuesto su nariz hendida hediendo salió dijo no os maravilléis de esto porque vendrá ahora amén cuando todos los que están en los sepulcros verán la voz del hijo de Dios así que ya ha sido hablado tiene que suceder así va a haber un rapto oh vaya recuerdo justamente mi último mensaje en California donde pensé que nunca regresaría otra vez cuando te dije los ángeles se sumergirá bajo el océano así dice el señor y así sucederá está sentenciada está arruinada está acabado en qué hora yo no sé cuándo pero será hundida inmediatamente después de eso los terremotos empezaron a sacudir y a moverlos lo recuerdan muchos de ustedes hombres estaban parados allí en aquella roca aquel día cuando el ángel descendió allí y esa luz y fuego cayendo del cielo alrededor de la roca allí donde estábamos mientras explotó duró tres veces yo dije juicio azotará la costa del oeste los días después Alaska por poco se hunde recuerden el mismo Dios que dijo aquello dijo los ángeles está sentenciada está acabada no sé cuándo yo no podría decirles yo no supe que había dicho eso pero este hermano aquí creo que fue uno de los mosques creo me tenía allá afuera en la calle yo no sabía lo que era hasta que escudriñé y lo busqué en las escrituras y Jesús dijo Capernaum Capernaum cuánto tú que eres levantada más bien hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti permanecería hoy y como 150 años después Sodoma ya estaba arruinada y también hoy Capernaum está en el agua y ese mismo Espíritu de Dios que dijo todas estas cosas hizo todas estas cosas dijo allí oh ciudad de Capernaum que te llamaste a ti misma por el nombre de los ángeles de ángeles los ángeles has exaltado hasta el cielo la propia raíz y trono de Satanás te has exaltado a ti misma para predicar es un cementerio buenos hombres van allí mueren como ratas que desgracia tú que te llamas por el nombre de los ángeles si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma que han sido hechas en ti ella existiría hasta hoy pero tu hora ha llegado vigilan y vean si no es así yo soy un falso profeta allí está allí está atendida recuerdo esa noche antes que viera eso yo vi una vista anticipada yo me paré allí vidas mitas hermosas correctamente vestidas y todo marchando de esta manera yo había yo vi a alguien parado junto a mí en la visión yo escuché que venían las iglesias viniendo de este otro lado allí venía la iglesia asiática o hablar de inundias aquí venía la iglesia europea oh vaya y después escuché acercándose un rock and roll y era la señorita américa la iglesia y ella ni siquiera tenía ropa ella tenía papeles como periódico gris sostenido delante de ella bailando rock and roll la señorita américa la iglesia yo me paré allá en su presencia pensé oh dios como ministro si eso es lo mejor que pudimos producir oh pues saben como se siente uno luego pensé dios escóndeme si solo pudiera alejarme de aquí si con todo lo que hemos hecho y eso es lo que tenemos para mostrar entonces cuando aquellas mujeres pasaron todas haciendo todas las clases de rock y demás cabello corto y caras pintadas y mientras pasaban así supuestamente eran vírgenes para cristo cuando ella pasó de esa manera yo volteé mi rostro ustedes saben con esto sostenido del lado de frente y la parte trasera era vergonzoso y allí estaban ellas desfilando de esa manera yo volteé mi rostro para llegar de esa manera y dije no no resisto estar allí él paraba allí yo sabiendo que soy un ministro de la iglesia que eso era yo lo que yo había producido para él dije oh dios no puedo mirar eso déjame morir permítame desaparecer así de esa manera también tan pronto como habían pasado cada una cada vez que una de ellas pasaba ellas pasaban a cierto lugar y caían y solo escuchaba ese sonido cuando desaparecían luego escuché algo como firmes adelante miré de allí muchachita santa exactamente igual como antes todas correctamente vestidas su cabello colgando bien largo por la espalda piel lisa limpia marchando así al paso del evangelio y era la palabra parecía ser como una de cada nación yo miraba a aquellos mientras ellas pasaban y las veía pasar y en vez de caer hacia abajo ellas comenzaron a subir y noté que una de ellas quería dos o tres de ellas querían salir y salían yo grité permanezcan en línea la visión se me fue yo me encontré de pie en la habitación gritando permanezcan en línea la línea me pregunto podría ya haber pasado esto será que la novia ya está llamada será esto eso por lo que estamos atravesando hoy ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo Cristo es la palabra es lo único es allá adentro en la palabra no se le puede añadir ni una cosa no puede ser una mujer con una mano como de hombre y la otra mano como la pata de un perro tiene que ser exactamente la palabra del Señor tal como él es la palabra la novia es parte del novio no eres parte de su esposo porque ella es tomada del esposo era parte de Adán de su costado y también así es la novia no saca ahí una denominación sino toma el seno de la palabra de Dios para este día el rapto cuando la trompeta suene en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar cuando allá se pase lista amigos esforcémonos todos por estar allí Dios los bendiga ha sido hablado eso tiene que acontecer y así y si acontecerá poco amigos nadie quiere morir nadie quiere perderse permítame decirles lo que sea que ustedes hagan no me interesa que tanto ustedes asistan a la iglesia y lo fieles que sean a la iglesia eso está bien nada en contra de eso ustedes deben ir a la iglesia ustedes háganlo continúen asistiendo a la iglesia pero como sea simplemente descarten sus tradiciones y suban a las alturas en Cristo porque un día de estos la cosa va a sonar y ustedes serán sorprendidos con la marca de la bestia encima y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde así será exactamente Dios los bendiga perdónenme por haberlo retenido y recuerden que ser retenido aquí demasiado tiempo es cierto y la ofrenda que recogieron para mí lo cual no le pedí que lo hiciera hermano eso está bien es cortesía tómenla y paguen este hotel el tiempo extra por haberlo ocupado es que tenía unas cuantas cosas aquí yo tengo como ocho o diez páginas más sobre ese rapto pero simplemente no tuve tiempo para darlo Dios los bendiga aman al Señor Jesús permanezcamos quietos ahora solo por un momento en silencio reverentemente y recuerden lo que he dicho recuerden estemos estamos en las últimas horas estas naciones están derrumbándose Israel está despertando señales que la Biblia predijo los días gentiles contados han sido cargados de horrores regresen o dispersos han de los suyos el día de la redención cerca está los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor estén llenos del espíritu sus lámparas aparejadas y claras miren arriba su redención cerca está lo saben profetas falsos están mintiendo la verdad de Dios están negando sabemos que eso es todo sabemos que eso todo es verdad no es así yo le amo yo le amo porque uno a mí me amo y me chasran la salvación y me chasran ¿cuántos realmente le aman? levanten su mano mientras cantamos esto nuevamente quiero que estrechen la mano con alguien allí cerca dígale peregrino y Dios lo bendiga somos peregrinos ¿no es así? peregrinos y extranjeros yo le amo si se hace por encima de la mesa yo le amo porque a mí me 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 Dios, yo quiero alcanzarlo con todo mi corazón, aférrese a la incambiable mano de Dios, ¿conocen el himno? ¿Se lo sabe hermana? Aférrense a la incambiable mano de Dios, no sé en qué, ¿dónde esté? Aférrense al incambiable Dios, aférrense al incambiable Dios, disfrute tu esperanza en lo eterno. Férrense al incandiable Dios ¿Les gustó? Cuando haya terminado la jornada Si con Dios sincero has ido El placer entero será tu hogar en gloria Verá tu alma captada Férrense al incandiable Dios Férrense al incandiable Dios Estrella tu esperanza en lo eterno Férrense al incandiable Dios Quiero que ahora inclinen sus rostros por un momento No, prodígis, riqueza de este mundo Que tan rápidamente desvanece Busca tesoros celestiales They will never pass away Férrense al incandiable Dios Férrense al incandiable Dios Estrella tu esperanza en lo eterno Férrense al incandiable Dios Con sus rostros inclinados y esto en mente Sabiendo que estamos inclinando nuestros rostros Hacia el polvo de donde fuimos sacados Y a donde algún día regresaremos Sabiendo que aquí adentro tenemos un alma Que tiene que rendirle cuenta a Dios Si usted siente que no está preparado para ese rapto Si ocurriera esta misma noche Y a usted le gustaría ser recordado en oración Simplemente levante su mano No tenemos espacio para hacer un llamamiento al altar El altar de todas maneras está en su corazón Levante su mano y Dios le bendiga A usted, a usted, que cosa Siento que no estoy preparado hermano Branham Yo realmente yo quiero ser un cristiano He intentado serlo pero siempre falta algo Yo sé que no estoy justamente donde debería estar Misericordia Yo levanto mi mano Sé misericordioso conmigo Algunas 20 o 30 manos han sido alzadas en este pequeño grupo Otras están siendo alzadas Amo Dios, tú conoces lo que está detrás de esa mano Allá abajo del corazón Abajo en el corazón Pido amado Dios Hay una sola cosa por la que soy responsable Y es de hablar la verdad Amado Dios Ellos quieren ser salvos Realmente lo desean No quieren algo que sea solamente alguna emoción Alguna emoción manufacturada O algún sistema denominacional Un credo o algún dogma que ha sido añadido Ellos entienden Padre Que se requiere de la pura palabra de Dios Sin adulteración Todo lo demás pasará Incluso cielos y tierra Pero ella no Y si nosotros somos esa palabra La tierra pasará debajo de nosotros Pero nosotros nunca podemos pasar Porque nosotros somos esa palabra La novia del novio Yo pido por cada uno que Tú se lo concedas a ellos Padres Mi sincera petición Y discúlpame Padre Por estar tan nervioso en esta noche Llegando aquí tarde Y estando tembloroso Y usando palabras mochas Y entrecortadas De alguna manera u otra Gran Espíritu Santo Elpálmalas a tu propia manera divina Entrégalas a los corazones de la gente Desde mi corazón Y con el motivo y objetivo Que en mi corazón tengo hacia ti ¿Lo harías Señor? Y salva al que pueda ser salvo Atráelos a ti Señor Y que nosotros estemos preparados Para esa hora del rapto Que está pronto a la mano Que lo pido en el nombre de Jesús Amén God bless you now The chairman of the convention El juegunao El juegunao El jueguna ¿ two o normas de apabetes? El jueguna